Ignorancia porque solamente la apuntan a cabeza. Y los otros crímenes que se han cometido, los asesinatos... Ah, porque es un compañero de trabajo de ustedes. Y los otros, ¿qué pasa? Son seres humanos también que se merecen que se clarezca también los asesinatos. Pero también tiene que ver con la censura. Estamos hablando más allá de una censura. Nadie habla de censura. Yo no estoy de acuerdo en ningún crimen, ningún asesinato, pero... ¿Por qué no se esclarece el tema de María Soledad, el caso Carrasco? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trabaja en un medio de poder como noticias. Hay que ser más... Por lo menos hay que ser más realista, hay que ser un poco... Por lo menos tener un poco más de ética también en la vida. ¿Pero sabés que por esta postura vos te van a criticar o te están criticando? Que me critiquen. Las personas están en su derecho de poder criticar. Pero ahí demuestra la ignorancia total. En la vida la ley tiene que ser pareja para todos. No porque uno trabaja en un medio de poder, tiene que desclarecerse también el asesinato. Todos tienen derecho a vivir. ¿Por qué no dice la nena esta que muriera también la recoleta y le cayó un monumento a la municipalidad? Es que se dice. Sí, pero nunca posaron con una pancarta. Bueno, pero nosotros somos colegas de cabeza. Ah, claro. Ahí dijiste, bien dijiste, son colegas de cabeza. Pero vos no defenderías un colegas de cabeza. Los otros son seres humanos también. Y bueno, pero vos no defenderías un colegas. Nosotros decimos que la marioncionalidad está bien. Yo gané un partido y eso es lo más importante para mí. Para mí cabeza ya fue.